Papá, mamá, ella es mi novia. Ay amiga, no sabes, conocí a un señor que tiene muchísimo dinero. Me encanta porque, ay no sé, me da todo lo que quiero. Yo voy a dejar a mi novio, o sea, estoy aburrida de lo mismo siempre. Lo voy a ver hoy por la noche, te cuento cómo me fue. Hola, te estuve esperando. Mucho gusto. El gusto de mí. Amor, me da mucho gusto que me vayas a acompañar a comer con mis papás para que por fin las conozcas. A mí también, mi amor. ¿Sabes? Estoy muy contenta de que Erick por fin tenga novia. Sí, creo que la va a traer para presentarme. ¿En serio? Sí. Oye, pero estoy bien arreglado. A ver. Papá, mamá, ella es mi novia. Papá, mamá. Gracias por ver el video.